El sector de empresarios de playas de Andalucía se reúne mañana en el Palacio de Congresos de Torremolinos en la 42 edición de la Exposición de Hostelería y Artículos de Playa, Expo Playa 2018. Organizada por las Federaciones Andaluza y Española de Empresarios de Playas, esta feria profesional y convención anual se convierte en la más importante convocatoria gremial del sector en España, a la que están convocados más de mil empresarios de la región y que se hace coincidir con la Asamblea General Anual de la Asociación de Empresarios de Playas Málaga Costa del Sol, AEPlayas. También Expo Playa supone alzar los emblemas de las Federaciones Española y Europea tras la Constitución en 2013 de estas dos organizaciones. Concebido como foro de encuentro de los empresarios del sector, sus empresas proveedoras y representantes de las administraciones públicas, Expo Playa 2018 analizará en sus jornadas técnicas la situación de todo el litoral andaluz. Este año se pone en valor la singular aportación de los chiringuitos a las playas andaluzas, un sector que viene soportando momentos incómodos desde hace tiempo debido a la falta de regulación y a la ley de costas que ha puesto en jaque a muchos de estos establecimientos. La muestra representa un sector productivo muy importante para Andalucía, tanto por número de empresas, 2.000 en la región, como por creación de empleo directo, 20.000 tan solo en la provincia de Málaga. Además, la figura del chiringuito aporta al añadido de poder ofrecer unas playas no solo como espacio de ocio y diversión, sino también gastronómico. Para los organizadores de Expo Playa 2018, la calidad es el principal reto del segmento de sol y playa, incidiendo en el creciente grado de exigencia del turista y la competitividad de los destinos, que solo puede corresponderse con dicha calidad. La cita se celebra con el aval de un verano pasado, el de 2017, que ha sido absolutamente histórico en todos los sentidos, pero en especial para el turismo de sol y playa, que ha demostrado una vez más la importancia que representa para el conjunto del turismo global andaluz.